Bueno, esta es una canción de Juan Luis Guerra, La Bilirruina, con ukelele, vamos a ver cómo lo sale. Hoy en medio de una fiebre el otro día, por causa de tu amor cristiana, que fui a parar a la enfermería, sin yo tener seguro de cama, y me inyectaron suero de colores, y me atracaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como latía, oye, y me trastearon hasta el alma, con rayos X y cirugía, y es que la ciencia no funciona, solo tus besos, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina, y dame vitamina de cariño, Ay, que me ha subido la bilirrubina, me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina, ay, me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina, Ay, negra, mira, búscate un catete, e inyectame tu amor como insulina, Vestido tengo el rostro de amarillo, se me ha subido la bilirrubina, se me ha subido la bilirrubina, se me ha subido la bilirrubina, me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina, Ay, me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina, me sube la bilirrubina.